Bienvenidos una vez más a mi canal, me presento, soy NetherDraker13 y esta vez estamos en Spiderman Miles Morales de PS5 Y la verdad, yo creo que merecéis una explicación porque he estado 3 meses inactivo sin subir un solo vídeo a Youtube, sin dar señales de vida Cuando dije que iba a volver, y de esto hace 3 meses Bueno, nos remontamos a septiembre de 2021, digo 2021 porque, bueno, no sé si vais a estar viendo este vídeo en 2022 O en 2021, porque estamos a punto de acabar el año En primer lugar, feliz año a todos, que entréis en 2022 de la mejor forma posible Que sea un año muy bueno para todos, que gran falta nos hace a todo el mundo Lo dicho, estamos dando un paseo con Speedy por Nueva York, seguramente hagamos una visión secundaria y voy a explicar los motivos Ya lo digo, septiembre de 2021, el último vídeo que subí fue el platino de Resident Evil 8, Resident Evil Village Donde decía que tenía bastantes problemas, problemas serios con el micrófono Daba pitidos, habían cortes mágicos, habían interferencias Llegaba un momento que se cortaba la grabación mágicamente, se desconectaban solos Luego la capturadora, habían muchos cortes, se desincronizaba el sonido del vídeo También algunos frames se cambiaban de color Era una odisea intentar grabar un vídeo con una calidad decente Entonces, para que saliera un vídeo muy malo, con muy poca calidad Pues era mejor no hacerlo, evidentemente quizás tendría que haber avisado Pero ya sabéis que últimamente he sido inactivo, ya lo digo, no ha sido un buen año en lo personal para mí Yo creo que para mucha gente tampoco lo ha sido en el mundo Ya sabéis las circunstancias que estamos viviendo, la pandemia, el COVID-19 Pero también estabilidad, un poquito salud mental, no ha sido tampoco del todo buena Espero que en 2022 eso cambie, y seguramente cambie Porque ya sabéis que cuando yo hago un vídeo es para pasármelo bien Como hobby, ya sé que evidentemente no me sigue tanta gente como lo hacía antes Que tampoco era gran... no era tampoco mucha gente, somos un canal pequeñito Pero eso ayuda a que todos estemos más familiarizados Y a lo mejor antes hacía, yo que sé, un vídeo a la semana o dos cada semana Pues evidentemente eso va a ir en aumento A lo mejor al principio es una y luego un vídeo, me refiero Y luego a lo mejor son dos Y algunos directos que voy a empezar a hacer Pero va a ir de menos a más, evidentemente Ya lo digo, tanta inactividad El año que me fui de YouTube Y todo lo demás, el descanso Pues evidentemente eso ha hecho que Pues no seamos tantos como antes Y ya lo digo para... Si ya hago un vídeo a la semana Pues que por lo menos ese vídeo tenga la calidad Que a mí me gustaría que tuviera el vídeo Y que merecéis evidentemente Así que nada, la gente que aún siga en este canal Después de todos los años Agradeceroslo muchísimo O sea, muchas gracias de verdad por seguir aquí Directos ya lo digo, van a ver próximamente En Navidad, como ya dije Me iba a comprar una nueva capturadora y un nuevo micrófono El micrófono me he comprado, el Wave 3 Que por cierto, vamos a hacer esta misión secundaria Detenemos una pista El Wave 3, que la verdad Un micrófono de sobremesa Mi primer micrófono de sobremesa Me hacía bastante ilusión Unos cascos inalámbricos Que es mano de santo No tener un cable de por medio Y la capturadora El Gato HD60 Plus A mí te formato en 4K Y graba en 1080p a 60fps Si veis algún fallo Algún lagazo Algún corte Algún problema en el audio En el vídeo Es normal, ¿vale? Es el primer vídeo que estoy grabando Con estos productos Seguramente en el siguiente vídeo Pues esos problemas ya no existan Pero es por si veis algún tirón Alguna cosita Es porque aún no está del todo configurado Y nada, simplemente eso También desearos una feliz Navidad ¿No? Espero que pasarais una noche buena Buena Dentro de las circunstancias Que estamos viviendo Ya lo digo La pandemia y todo lo demás Si no es esta noche buena Pues será la siguiente Lo importante es que nos cuidemos todos Y que bueno Dentro de lo que cabe Podamos pasar unas fiestas buenas Siempre puede pedirla en la app Gunky Dice que puedes ayudarme a dar Con los que están liándola en Harlem ¿Los seguiste? Eso es peligroso Y valiente Iré a ver si puedo cerrarles el chiringuito Vaya, vaya O sea que han intentado sabotear La cabalgata del día de reyes No hombre, no La ilusión No, no, no Eso Está prohibido Imposible No se puede hacer eso No se puede hacer eso La ilusión de los niños No puede Caer en picado Así que vamos a por ellos Pues lo he dicho La verdad que Spider-Man Miles Morales Me está gustando bastante O sea ya me lo he pasado Evidentemente Esto ya son secundarias Que quedan sueltas Y que Pensé en grabarlas Y aquí estamos Pero la verdad A ver Mucha gente dice Que el juego es muy corto Si es muy corto En comparación con Spider-Man de 2018 Que también Lo jugué y lo platine Pero la verdad Que me está gustando También es el toque Navideño que tiene Nueva York Yo soy muy navideño Yo soy señor navidad Yo soy el típico Que decora su habitación Y su casa por completo De navidad Y no me escondo Soy así Las cosas como son Aquí están los malnacidos Que intentan sabotear Un desfile el día de reyes Vamos a por ellos Está la gente que roba Pero luego están los que roban El día de reyes No puede ser La ilusión No debe No debe de tirarse por tierra Sí Así que vamos a por ellos A ver Tenemos que intentar Dejar los KO En sigilo Voy a intentar hacerlo en sigilo Otra cosa es lo que pase después Este sin riesgo Por lo tanto A este Lo enredamos en la pared Siguiente Perfecto Este Está en peligro A ver No garantizo que lo vaya a hacer Todo en sigilo También me gusta un poquito La acción Este no tiene riesgo A ver si no se cambia Pues nada Lo hemos hecho en peligro Y pues nada Pues a darnos Tortas Muy bien Pues nada A ver Para sacar un tema De conversación En plan Porque se me hace raro Volver a grabar Un vídeo así de seguido Después de tanto tiempo Ya sabéis que me fui de YouTube En 2019 a finales Me fui de YouTube Y empezaron las pandemias Empezaron todo Yo no digo nada Y lo digo todo Y bueno En 2020 Dije eso Que iba a hacer directos en Twitch Los cuales hice muy poco Ya lo digo La salud mental Me afectó bastante Y en 2021 Pues he mejorado bastante Por lo menos así Lo considero Y espero en 2022 Que todo vaya a mejor Para todo el mundo No solo para mí También para esta pandemia Esta dichosa pandemia Me ha pillado de cerca Ha habido un positivo Muy cercano a mí Por suerte Me hice las pruebas pertinentes Una PCR Antígenos Y todo dio negativo Y pude celebrar Con Pues Mi madre La noche buena Y los dos estamos bien Los dos no tenemos síntomas tampoco Porque aunque de negativo Pues igual en los días Puede dar positivo Este virus es tan raro Que a cada persona Afecta diferente Y afortunadamente Seguimos siendo negativos Y todo está bien Vamos a poder celebrar También la noche vieja juntos Ya lo digo Hay gente que no ha podido Y lo siento por vosotros El año que viene Seguramente Todo estará mejor Y lo podáis Hacer Y nada También la película de Spiderman No pude verla por eso Porque me tocó ser responsable Evidentemente Con un positivo cercano No iba a ir al cine A ver la nueva película De Spiderman Tengo entendido Que está muy muy guapa Si te gusta Spiderman La vas a disfrutar Así que me tocará Verla con HBO Cuando salga En el primer Trimestro del año O si no Pues ya veré lo que hago Porque seguramente Pues toca ser responsable Seguramente otra persona Habrá dicho Bueno pues Me da igual Voy a verla Y ya está Pero tenemos que cuidarnos Hay que ser responsables Por lo menos Desde mi punto de vista Otra persona puede tener Otro punto de vista Y es lo diferente Aunque bueno Que no pasa absolutamente nada Yo lo respeto todo Pero yo soy así No No sé Bueno Lo que yo pienso Mi opinión Dicho esto Tengo bastante hype De la película Y seguramente Cuando la vea Pues a lo mejor Hago algún comentario O alguna cosa Sobre ella ¿No? Dicho esto También hay juegos Que van a salir En 2022 Que Que apunta maneras ¿No? Como lo que nos ha afectado La pandemia Se han atrasado Mejor dicho La mayoría de juegos Para 2021 En 2022 Vamos a estar cargaditos De juegos God of War En PC Sale este año También se supone Que va a salir El Ragnar Para PS5 El año que viene Que me gustaría Traeroslo Porque en agosto Me lo jugué El God of War El que salió En 2018 también 2018 El gran año De juegos También me gustaría Traeros Batman ¿No? Porque Batman En 2011 2010 Yo estaba en sexto De primaria Quinto de primaria Me jugué El Asylum Juegazo Y Y hace unas semanas Me jugué El Arkham City Que me encantó Pero Mucho, mucho, mucho En estos juegos Que No te importaría Pasártelos 20 veces De estos que te quieres Completar al 100% Y me gustaría También traeroslo En algún momento También el Arkham Knight Ajá Huellas que desaparecen Por lo tanto Vamos a tener que Investigar Vale Es esto seguro De Leon 1 Más R1 Perfecto Y activamos esto Pues lo dicho Se viene un año Cargadito de juegos Cargadito de juegos También sale Elden Ring Va a ser un año Muy muy bueno No hay duda Y yo lo decía Había bajado mucho El nivel de videojuegos Este año Pero claro Ya lo digo Tantor de trazo Y todo Pues ha afectado Pero 2022 Va a estar cargadito Cargadito de regalos Como diría la canción Cargadito de videojuegos Cosa que me alegro Bastante Me gustaría traer También nuevos proyectos Nuevos blogs Y colaboraciones Con gente Me gustaría hacerlo Todo se vendrá Todo a su debido tiempo Todo llegará Estoy seguro ¿Me ayudas con un ataque híbrido? Vamos a ver Claro Pero primero prueba V-A-N E-S-S-A ¿Vanessa? Si esto pertenece Vanessa Véalo Aquí está ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Mierda Fisk Un chaval disfrazado Que pretende ser Spiderman Cortaré la conexión desde aquí Tú sigue hablándole Fisk He acabado contigo en Harlem Ya estás fuera de mi barrio ¿Tu barrio? Me conmueves Aprenderás que si te interpones en mi camino La gente que quieres proteger Será la que más sufra Bueno Pues el tío está en la cárcel Así que de momento el turrón Te lo comes entre rejas ¿Qué significa eso? No sé Y no se hable más Pero tenemos que averiguarlo Por cierto también Muchas ganas de que salga Spiderman 2 2023 Venom Salió en el teaser Que hicieron O sea El mini trailer Nos dejó Esa foto Esa imagen Venom Muchas ganas Porque es mi antihéroe favorito Spiderman es mi Héroe favorito El antihéroe Es Venom Sin duda alguna Mi segundo favorito Es Batman Pero Venom Es que es increíble Y Batman Y Spiderman Infancia pura Y tenemos todos los artilugios Todos los juguetitos De este hombre Y aquí bueno Dinerito Dinero sucio De Fisk Ya sabemos Cómo se ganó La lealtad De la gente Desde la cárcel Sí Vaya por Dios Bueno Seguramente os traiga Más vídeos De Spiderman ¿No? Spiderman se va a convertir En En el testeo De la capturadora También De la capturadora Nueva Pero también Porque Spiderman Ya sabéis Que me hace Muchísima ilusión Es Ya lo digo Mi superhéroe Favorito ¿Cómo? Y lo dicho También pega bastante Para estas fechas Navideñas Porque el juego También está basado En estas fechas En navidad Y pues bueno Me hace ilusión Traerlo También vendrán Más juegos De PS5 También de PC Porque Bueno El PC Pues está un poquito Más mejorado Y se pueden venir Ciertos juegos También la saga Resident Evil Que este año He jugado a todos Todos los juegos De la saga Menos el code Verónica Que he tenido que verlo Porque no lo tenía Para PS4 Y pues nada Me he vuelto Super, ultra, mega, hiper Fan Todo lo que haya Todos los prefijos Que haya en el mundo Pues para mí De esa saga Ya lo visteis Tengo dos platinos De Resident Evil 7 Y el 8 Y la verdad Que los dos Me encantó Bastante De hecho Tengo pensado Grabarlo Hacerlo un día en directo Lo que pasa Que no es aún el día Pero lo tendréis O sea Los Resident Evil Lo vais a tener Vamos El Resident Evil 2 Y el 3 sobre todo Lo vais a tener Y ya veremos Si el 8 Me lo paso un día en directo Bueno Vamos a ver Estos son Los desgraciados Que juegan Con las ilusiones De la gente El día de reyes Fuera de aquí Por favor Por cierto Que le vais a pedir A los reyes magos Que Os hace ilusión Recibir en el día Bueno 5 por la tarde 6 por la mañana Yo tengo ganas De comerme el roscón El roscón sobre todo Eso está muy muy bueno Pero bueno Me interesa Ponedlo por los comentarios Si queréis O lo que hayáis recibido Porque No sé cuándo vais a ver este vídeo Igual lo estoy viendo El año que viene Y yo aquí Pero bueno Ponedlo Me hace ilusión Recibir esos comentarios Porque Bueno A ver En otros países No se celebran Los reyes magos En España sí Pero en otros países no Por ejemplo Estados Unidos Pues los reyes magos Creo que no se celebran Y en otros países tampoco En otros países de Europa La navidad termina el día 31 31 Fin de año Año nuevo Y ya el día siguiente Se terminan las vacaciones Y termina la navidad Es interesante Ver diferentes puntos del planeta Como Es la duración En otros sitios Incluso está prohibido Celebrar la navidad Y algunos países Termina el día 26 Pero bueno En verdad Navidad es un solo día Pero claro Como está también Por el medio Fin de año Reyes magos Pues se dice las navidades Evidentemente Me entrené hace unos años De eso Me entrené hace unos años Pero sí Es interesante Es interesante Yo es que Soy el típico Que cuando se aburre Se pone a verse Las curiosidades De cualquier cosa Y aquí están saliendo Ahora mismo Pues la estáis escuchando Vosotros A ver quién falta Queda este hombre A ver por favor Que te quiero dar El regalo navideño Venga Toma 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 mantecao Y polvorón junto Eso es Bueno Ahí están Un nuevo adorno Escena muy bonita También es mi hogar Escena muy muy bonita Stogar Speedy Ojo eh Hay que abrigarse En estas fechas Un constipado Ojo eh Lo dudo Adiós Jaime Espero verte Ojo gorrito y todo Ya que estamos Misión superada Y trofeo eh Ándate Pies Con pies De plomo Pues aquí estaría La misión secundaria ¿Qué se siente al ser El amigo y vecino Spiderman de Hatreds? No te voy a mentir Muy bien Oh Casi se me olvida Danica Hart Se ha enterado De nuestras aventuras Me quiere en su programa Eso es genial ¿Nervioso? ¿Nervioso? No Quiero decir Mucho Está muy nervioso No creo que importe Ya que es un podcast Perfecto Nuestro amigo que está Muy nervioso Y pues nada Ahí está la misión secundaria Realmente Bueno Pues una misión secundaria La verdad que Bastante bonito el final Y seguramente Intentaré Platinear este juego Es fácil El platino es muy fácil Simplemente tengo que jugarlo otra vez Una nueva partida Y ya tendría el platino Así que seguramente Si me saco el platino Tendréis aquí El platino número 11 O quien sabe O número 12 A lo mejor tengo guardado Un vídeo de hace mucho tiempo Por ahí Que sea el siguiente platino Ya sabéis que me gusta Grabar el momento En el que me los saco Porque los platinos Pues es un trofeo Bastante especial Significa que Pues has conseguido Todos los logros de un juego Y pues para mi Es bastante especial Así que nada Yo creo que va siendo hora De dejar por aquí el vídeo Ya lo digo Si no subo otro Mañana 31 Yo creo que será este El último de este año De 2021 Tampoco es que hayan habido Muchos vídeos este año En mi canal Pero prometo Que en 2022 Vais a tener Nuevos vídeos Así que nada Feliz navidad Feliz año nuevo A todo el mundo Feliz 2022 Que sea Muy bueno para todos Mejor que este Desde luego Y nos vemos En la próxima Cualquier like Suscripciones Se agradecen Y nos vemos Un saludo a todos Tampoco es Y nos vemos